Lo que hay que decir. Nadie, nadie me va a robar la experiencia de jugar este juego. Nadie. Me importa tres mierdas, toda polémica que hay alrededor de este juego y de JK Rowling. Nadie me va a robar a mí la experiencia de jugar este puto juego porque se lo debo a mi yo de 11 años que se leyó este puto libro. Nadie me va a robar eso. Nadie. Me niego a no jugar este juego porque la gente me vaya a decir esto o lo otro. Este juego se lo debo a mi yo de hace un montón de tiempo. Y a nadie más. Por muy estúpida que sea JK Rowling, por muy transfoba que sea, que lo es, por lo puto peor que se merezca, que se lo merece, nadie me va a robar esto a mí. Me lo merezco yo. Y a tomar por el culo. Dicho esto, juguemos.